Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me alegro. Pues nada, hoy no hay receta, hoy no hay receta, hoy nada pues, iba, venía, pasaba por aquí y quería desearos una feliz noche vieja y un 2021 que lo metemos, simplemente que este 2020 ha sido una ruina, un desastre, ¿no? Y bueno, mejor olvidarlo y lo que queremos simplemente es que el 2021 sea un año normal, simplemente normal, bueno si se te toca la lotería también está bien, ¿no? Pero que sea normal. Y lo dicho, que tengáis un feliz año nuevo y esta noche controlar, ¿eh? Que ya sabéis que está muy controlado eso del virus y no nos podemos juntar mucha peña, o sea que lo justito y nada de salir a la calle que ya sabe que está la policía a la orden del día. Mejor en casita, te tomo una copita y luego a la piltra, ¿vale? 2021 con muchas recetas y mucho rock and roll. ¡Os quiero!